Ay, milonga de amor Esta no es para vos Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, temblor de gotar Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Esta no es para vos Argentina Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos Aires. Gracias. Argentina. Buenos Aires. Gracias por ver el video. Gracias. Bye. 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 Bye.